Bueno, vamos a observar una de las formas como capturar a este insecto, Colioctera curculiunae, que consiste en colocar estas hojas a donde estos insectos causan daño, y estos son nocturnos, se las coloca de tal manera como ustedes están viendo una sobre de otras, y estos van a dormir, o es un refugio para ellos, entonces aquí uno podrá encontrar los uno o varios insectos a la vez que se convierte en una trampa, como ustedes pueden observar, la cantidad que han venido a refugiarse en estas hojas, y de esta manera estamos evitando el uso de insecticidas, esta vez aquí se han refugiado aproximadamente unos 15, de estos insectos, esta manera de controlar los insectos de manera muy natural, la hemos venido realizando ya durante ya aproximadamente 30 años, fue mi padre quien se dio cuenta de cómo, cómo ellos se hospedaban en hojas apiladas, estos insectos, y entonces él sí dio esta manera para poder controlar de manera natural, lo que es mejor, y entonces ahora estamos vid nuestros insectos.